Se viene este fin de semana una nueva edición del torneo Beco Villegas, donde estarán los campeones juveniles de la categoría M19, los verdinegros, lontenis, el campeón cordobés, el campeón rosarino, la plata de la urba, los equipos patagónicos, todos van a estar jugando para ver quién es el mejor del país en esta división. Beco número 35, otra vez Beco, y bueno, siempre cuesta organizar, es un desafío todos los años organizar el Beco, pero viene bien, es nuestro objetivo siempre durante el año del Beco, es uno de nuestros objetivos principales. ¿Cuándo se juega? ¿Cuántos equipos? Bueno, las delegaciones llegan el día viernes y se juega sábado, se descansa domingo y se juega lunes. ¿Nueve equipos? Nueve equipos, tres zonas de tres equipos cada zona. Ya la Guard tomó dentro de lo que es su órbita, ¿no? Por eso ya me imagino que están algunas restricciones, Julio, tiempo reducido, el descanso adecuado para los jugadores. Sí, así es, en la cuestión reglamentaria, que por eso nuestra idea original era hacerlo con un formato de cinco días, con partidos completos, con más descanso, con ocho equipos que eran originalmente. Entonces la Guard después nos comentó que tenía que ser nueve, por la zona de Patagonia que se agregaba, que estaban en la duda si iban a poder venir o no, al final confirmaron que vienen, entonces tuvimos que rearmar y pasamos a un formato más comprimido de partidos cortos y no se puede jugar el día domingo porque tiene que pasar 40 horas entre un partido y otro, entonces se juega sábado y lunes. Bueno, lo bueno es que el club se compenetra, en la organización es una tradición ya, organizarlo, los chicos que llegan a esta camada saben que van a tener el beco. Sí, así es, los chicos esperan el beco como la gira de fin de curso. Ustedes también. Sí, el club está encolumnado, está este gran objetivo que es una marca registrada de Tucumán Rugby y la idea nuestra es que perdure por el tiempo, trascienda, inclusive el beco, digamos, trasciende los límites del club. Nosotros que pregonamos siempre el tema amistad, bueno, esto es una manera, digamos, de afirmar nuestra cultura de amistad con los clubes que vienen, con los ocho clubes que participan en el beco, más Tucumán Rugby.